Antoñito, Antonio José Caballero Molina, yo creo que tuvo la suerte de nacer con la mejor madre del mundo y en el rincón de los más maravillosos que hay en el mundo que es Rod. No es tu culpa, tampoco mía, que son señales... Diría que aparte de amistad, cercanía, amor, sencillez, música, es muy difícil de describirlo. Molina es un niño de pueblo, un niño diferente, sencillo, un niño muy normal, su trompeta, su banda de música, sus shirigotas, sus amigos por bandera, sus familias... Yo digo que ese tipo de personas se conocen nada más que estando con el 10 minutos, porque no tienen nada que esconder, es totalmente transparente. Sinceramente, alguien que tiene tanta fe en sí mismo, al final tiene que conseguirlo, porque él nunca ha dudado. Mira que ha pasado etapas con el tren de los sueños, después cuando, primero con Ale, después con la chica con la que estuvo, siempre ha tenido proyectos y él nunca ha dudado de sí mismo. Ya no me muero por nadie, que no se muera por mí, el tiempo me hizo una roca que nadie puede batir. Y muero que sea de ganas, de tanto y tanto vivir, ya no me muero por nadie. Fue un tema que él dijo, mira, voy a hacer lo que me gusta y si alguien quiere escucharme, me escucha y si no, pues nada. Y yo ya no me voy a morir por nadie que no me quiera ni que no quiera mi música. Empieza su andadura en solitario, una vez que ya abandona el tren de los sueños, abandona ya la discográfica, porque él quería ya un poquito vivir su propia experiencia, tenía su propia idea, que quería él llevarla a cabo de una forma propia. Que lleva por bandera siempre su pueblo, su familia, sus amigos y todas las costumbres. Antonio es feliz en su pueblo, levantarse por la mañana y ir a casa de su madre, tomarse un café con ella, coger su perro y asomarse al espigón, que yo creo que es el sitio favorito de Antonio. Y él necesita, yo creo que Antonio para ser quien necesita ropa. ¿Quién es Antoñito? Antoñito es una persona maravillosa, muy cariñosa, amigo de sus amigos y muy especial. Mi canción favorita, yo tengo mucha, está Yo soy pa' ti, Seré su ejemplo, El nombre de la carpeta, y ahora al final, la de Suéltate el pelo, que esa fue ya donde me la cantó. Super emotivo no, lo siguiente. Muy emocionante, ve tantísima gente, cien mil personas de pie. Espectacular. Suéltate el pelo, y ponte este vestido que te llevo, permíteme que yo cuide de ti. Yo estoy feliz y contento, la gente viene a mis conciertos, y este aplauso te lo mandan para ti. Como músico, yo lo destacaría que es muy auténtico. Ha conseguido escribir lo que él piensa, lo que él vive. Y entonces, la perseverancia y ese don que Dios le ha regalado, de poder expresarlo, no ha parado hasta conseguirlo. Loca, y a mí me dicen que estás loca. Por ahí va. No hay una canción favorita. Son muchas canciones, pero si tuviese que escoger una, escogería la que impulsó, la que le dio un poquitín más nombre y fue más conocido por ella. Fue una canción que se llamaba Seres su ejemplo. Yo soy tu ejemplo, tú eres mi vida, creces cada día junto a mí. Mi canción favorita de Molina, te diría que es una que llevo tatuada, que es Ya no más. No es de las más populares, no es de las más conocidas, pero para mí creo que es un himno. Realmente creo que es un himno que deberíamos de grabarnos todo el mundo a fuego. Que siempre vuelve a sus raíces, que siempre vuelve a su trompeta, a su Semana Santa, a su sirigota, a su vueltecita por rota. Vaya donde vaya, Antoñito se sabe que es derrota y va con su pueblo por bandera. Es una persona muy bondadosa y una persona muy natural. Yo te diría que tiene en esos amores incondicionales rota su madre, en la que tiene también un amor incondicional, la música y su gente. Súper orgullosa de su pueblo, su espigón, su espigón que no se lo quite nadie. Para mí mejor que cantante, mejor que compositor, mejor que artista, para mí es mejor persona. Te prohíben que te quieran, a las diez pasé a buscarte, ponte tu camisa nueva. El hotel será en la calle, dormiremos en las aceras. Dime qué más te hace falta, que lo invento para ti. Soy vagabundo. Porque voy buscando atardeceres por el mundo. Amo lo que hago y hago todo lo que siento. Yo no miro a un lado, pues prefiero vivir mirando pa' dentro.